Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro. A ver, mujeres. Bueno, mujeres, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Romper maldiciones significa recuperar el mando, el control sobre tu voluntad. A ver, esto es una cosa seria, seria. A ver, vamos a ponernos, a ponernos los guantes que nos vamos a poner a trabajar y vamos a encontrar una respuesta a toda esta, a todas estas ansiedades que tenemos. Bueno, por favor, si me ayudan a compartir, les agradezco. Vamos a compartir este taller. Voy a ponérselo aquí a mi padre, a mi papá hermoso que me dice, no se le olvide pasarme el taller. Por favor, si lo pueden compartir en sus páginas. Acuérdense que este es un trabajo que estamos haciendo para, a ver, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo este trabajo? Bueno, yo lo estoy haciendo porque la verdad es que siento que tenemos un estado de ansiedad, un estado de preocupación y la verdad quiero contribuir en dar un poquito como de esperanza, digámoslo así, dar un poquito de esperanza, de fortalecernos en la fe y de aprovechar estos momentos de quietud para que podamos realmente aprovechar este momento. Es que estoy, estoy, voy a publicar y entonces estoy acá publicando la mujer del futuro, ya llegó y ahora sí vamos a empezar. Ok, listo. Vamos a ponernos la armadura, la armadura, la armadura de Dios. Ay, yo quiero tener la armadura de Dios. Dios, qué rico. Me voy a poner la armadura. Bueno, déjenme un segundo que me estoy colocando la armadura. Voy a traer algo. Me quedo faltando. Ahora sí. Bueno, vamos a ver, me dicen desde dónde están. Les tengo una sorpresa muy grande para las que estemos al final. Vamos a tener una invitada súper, súper, súper especial. Mujeres, estoy muy contenta. Me siento muy contenta con este grupo de mujeres del futuro. Y lo más lindo de todos, muchachas, de verdad, de verdad les agradezco tanto, tanto que el trabajo mío, el trabajo que yo tengo, es el trabajo de poder acompañarnos en que cada una de ustedes pueda sacar sus talentos, sacar sus dones y que Dios me da esa fortaleza y me da ese ánimo, me da esa pasión, me da esa entusiasmo de trabajar y de verdad, de entender que la verdadera riqueza es dar, dar incondicionalmente, es amar a las personas y solamente con que ustedes muestren sus talentos, yo con eso me siento feliz, bendecida y agradecida. Entonces, la armadura de Dios es muy importante tenerla y eso es lo que vamos a trabajar nosotras hoy. Esta no es la primera crisis en mi vida, esta es la crisis número 10 y estoy escribiendo el libro número 10. Y precisamente el libro se llama ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Y hoy que el libro no lo he podido sacar porque, por falta de tiempo, y entonces, este es mi mejor momento, este es mi mejor momento para sacar ese libro, porque el libro lo tenía guardado, lo tenía guardado definitivamente, los tiempos de Dios, son perfectos, ahí no hay, honestamente muchachas, me he dado cuenta que los tiempos de Dios son perfectos y a este libro le hacía falta esta crisis. A este libro, este libro se me perdió, este libro se me dañó la computadora, se me perdió toda la información, lo tuve que volver a reconstruir dentro del libro, no sé si ven por acá, donde tengo el libro, o sea, la plataforma donde tengo el libro, el tema donde está el libro, la armadura de Dios, esto es lo que yo había escrito de la armadura de Dios y ya lo había, ya lo tenía, pero no lo había sacado porque no necesitábamos esa arma, porque no estábamos en una guerra como la que estamos ahora y hoy me siento bendecida y agradecida con Dios porque le estoy viendo utilidad a lo que a veces nosotros no le vemos sentido y a lo que a veces nosotros decimos, pero no entiendo por qué me pasa, pero todo tiene una razón y todo es parte de un plan divino y hermoso. Entonces, muchachas, en las últimas crisis, yo pensaba que yo tenía maldiciones y que yo traía como algo que era de malas y que yo no sé, pero yo me echaba la culpa de todo lo que me pasaba. Hoy, hoy te puedo decir, no es tu culpa, esta crisis no es tu culpa, no perdiste las cosas, no se te cayó la bolsa de la noche a la mañana, no fue falta de previsión, no fue tu culpa y eso es lo que quisiera trabajar en este momento para romper esas maldiciones. ¿Qué es una maldición? Una maldición es cuando uno tiene algo que logró un estatus en la sociedad, logró tener un negocio, logró ser un personaje reconocido por lo que logró tener, logró una posición dentro de la sociedad, logró tener acciones, logró tener inversiones, logró tener muchas cosas, logró la casa, logró el carro, logró, logró y entonces estaba aquí arriba y resulta que cuando lo logró, se desplomó todo, todo, todo se desplomó y se perdió todo, perdió la casa, perdió el carro, perdió el trabajo, perdió el esposo, perdió los hijos, perdió todo y volvió y quedó en una cosa que sinceramente como había estaba tan alto, se cayó y se cayó y se aporrió más duro que el que no había subido, porque pues el que no había subido lo estaba viendo por ahí a escalar y entonces estaba por aquí arriba y resulta que ahorita se cayó y la caída fue en primera, ni siquiera fue en escala, sino así, caída, como se cayó la bolsa, ustedes vieron como se cayó la bolsa, oh my god, oh my god, esa caída. Muchachas, yo en este momento he estado evaluando cada paso, cada paso, esperen un momentito que es que me perdí porque me puse a mirar una cosa, es que estaba mirando, estaba mirando cómo cae la bolsa de valores o cómo cayó la bolsa de valores y yo hace 10 años era trader en la bolsa de valores, hace 6 años hice mi última jugada y una bolsa de valores y lo perdí todo y me estaba que me moría. ¿Y dónde está el mercado? ¿Dónde lo puse? Esperen que es que yo necesito ver esto, yo necesito ver esto porque yo necesito mostrarles. Entonces, le voy a tomar una foto, a ver, tomémosle una foto a esta caída tan bacana que hubo. Esperen un momentito que es que yo a las pruebas me remito, quiero verlo con mis propios ojos. En la bolsa de valores, Marimelda, pero vas a hablar de la armadura de Dios, tranquila, mi amor, que toda esta semana vamos a hablar de eso, no te preocupes, no te preocupes, Marimelda, que esto viene, esto viene, guardar la imagen, guarda la imagen, denme un segundito que es que les voy a mostrar la imagen. Se las voy a, no se las puedo mostrar. No sé si la ven acá. Díganme si la ven. No sé. Mira, te la voy a dibujar. Te la voy a dibujar. La mayoría de las personas pensamos que una maldición es cuando logramos conseguir algo y se nos cae de la noche a la mañana. Es una forma de pensar. Es una forma de pensar. Y pensamos que evolucionamos cuando conseguimos y conseguimos y conseguimos y nos creemos, pues, ya los superhéroes. Y eso lo vivimos y es un ciclo de la vida y es un proceso. Entonces, quiero, 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 en el 2016, quiero mostrarte porque no, no te, no puedes ver la bolsa ahí, pero sí te la voy a dibujar para que sepas cómo funcionan los ciclos y cómo nosotros creemos que cuando perdemos, denme un segundito, se las voy a dibujar, voy a dibujarles un ciclo económico, Marimelda, y eso que tiene que ver con romper maldiciones significa recuperar. Fedece un momentico que es que aquí vamos a hacer una cosa, aquí estamos a dos mil setecientos veintiséis y hoy cayó en rojo, así, una caída. Uy, no, 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 es que esta caída es muy tenaz. Ay, no, 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 ¿qué es esto? Me dio el... No puede ser, no puede ser. Marimelda, ¿qué es esto? Ay, y en el 2019 todo iba, pero divinamente, dos mil diecinueve. Entonces, en el dos mil diecinueve todo era para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y entonces creíamos que íbamos para la cima. Y cuando vamos en la cima, nos olvidamos que no somos nosotros y nos olvidamos de Dios y creemos que nosotros somos los fuertes y nos creemos los bacanes y nos creemos no sé qué. Dios tan lindo, tú eres hermoso. Y hoy vuelvo y miro y digo, oh my God, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Entonces, vamos por partes. Buenas. Hola, Viviana. Viviana, ya voy a terminar este tema porque quiero que ustedes vean cómo son los ciclos. Esto es un ciclo económico. Desde el dos mil dieciséis al dos mil al dos mil veinte. Ese es un ciclo económico. Del dos mil dieciséis al dos mil veinte, que estamos en dos mil trescientos, al dos mil veinte. Dos mil veinte. Y este es dos mil veinte y aquí. Deben un segundo que es que necesito mostrarles algo gráficamente porque yo soy gráfica y no entiendo sino con gráficas. ¿Qué cosa? Yo no entiendo y no con gráficas, muchachas. No entiendo sino con gráficas y esta es la gráfica que quiero mostrarles. Y esto es dos mil dieciséis. Ok. La vida, la vida, así como este ciclo económico. No. Ok. Vamos a mirar. La vida, nosotros pensamos que una maldición es cuando logramos las cosas, estamos estables, subimos, nos subimos, conseguimos carro, casa, beca, estudiamos, logramos, nos casamos y creemos que la vida es hacia arriba y que vamos hacia arriba y que no hay un tope. Y entonces nos sale el espíritu de la ambición, el espíritu de la soberbia, el espíritu de la incredulidad y creemos que somos el todopoderoso que va para arriba y para arriba y de aquí para arriba es para arriba. Y entonces como están tan arriba te miran para abajo y dices pero tú no te has podido superar y tú sigues en el mismo problema que tienes y entonces hay una diferencia grandísima entre el que quedó acá que mira como el otro sube, 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 sube y uno dice oh my god ese va para el cielo. Ustedes han visto personas que han subido tanto y que uno dice oh my god 10 años de superación y ese sube y sube y uno dice oh my god y uno se queda mirando como a todo y sube, sube, sube y sube y sube y uno dice oh my god uy no ese ya va para el cielo si ya ya le falta es volar y entonces en todo en todo somos así a veces creemos que somos los multi ulti para arriba cuando usted pronto sin esperar sin darle tiempo a pensar sin estar preparado pasa un soplo como estaba tan arriba es más susceptible al viento cualquier viento lo puede lo puede hacer caer como el viento que acaba de ocurrir el coronavirus una crisis económica que te hizo caer mira es que es que esto es doloroso es que es doloroso es que yo ya lo viví yo ya me caí y ya vi como rodaba sangre y caer acá y nos volvimos a encontrar tú y yo pero entonces tú caíste más abajo porque yo no había subido a ningún lado y entonces este se fue para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba a volar a volar y cuando se cayó se cayó tan fuerte que rompió el piso y se vino hasta aquí abajo y yo quedé acá y a eso esto nos está pasando ahora antes yo me había ido hasta por aquí arriba y caí tan fuerte que me dio un totazo muy grande esta crisis me ha caído de una manera diferente me he quedado acá en el equilibrio y eso es lo que quiero que entendamos que yo Marimela Cardona estoy rompiendo maldiciones ¿por qué? porque romper una maldición o sea el hecho de que haya pasado esta caída tan brutal porque esto es la bolsa de valores esta gráfica que te estoy mostrando es el SP500 SP500 SPX el SP500 te estoy mostrando el SP500 que está en 2721 Marimela ¿qué tiene que ver las inversiones? ¿qué tiene que ver la bolsa de valores? ¿qué tiene que ver la economía con la armadura de Dios? todo todo es todo ¿qué tiene que ver un ciclo económico con la armadura de Dios? todo es todo ¿qué tiene que ver romper maldiciones con un ciclo económico? todo es todo y yo hoy hoy lo estoy viendo pero no lo estoy viendo porque lo estoy porque yo no me caí de ningún lado porque yo no me he ido para ningún lado solamente estoy viendo cómo caen los que yo vi subir que yo dije oh my god se cayeron y se cayeron más fuerte y están más abajo porque mientras más alta la altura más fuerte es la caída y rompen hacia el rompen y bajan más fuerte pero esto es cíclico ahora el problema es ¿vas a aprender de esta caída? ¿vas a aprender de este coronavirus? ¿vas a aprender de este virus? mira el virus es un mensaje que te están enviando aquí hay un mensaje ¿usted lo quiere decodificar? ¿usted quiere decodificar el virus? yo sí ¿quién quiere decodificar este virus? yo quiero decodificar este virus ¿quién desea decodificar este virus? esta maldición muchas muchos piensan que esto es una maldición muchos piensan que les agarró la roya que perdieron todo que esto es una tragedia que esto es una cosa horrible y muchachas muchachas yo sé que nosotras las que estamos aquí en la escuela las que nos estamos educando las que estamos estudiando las que estamos aprendiendo a vivir en equilibrio en armonía y en unidad no nos ha afectado tanto la crisis y yo sé que ahorita llega Lola y nos va a contar cómo ella está viviendo esta crisis y no sé si Luisa va a entrar no sé si Ana María va a entrar no sé si Luz va a entrar no sé si allí va a entrar pero me gustaría escucharlas y ver cómo cómo ustedes se han preparado para esta crisis que no sabíamos cuál era el momento porque las crisis nunca se saben los momentos nunca no sabemos y por eso tenemos que estar preparados para eso entonces me gustaría preguntarte qué aprendiste de este taller de hoy qué aprendiste hoy romper maldiciones una maldición es cuando tú en una creencia piensas que perdiste algo óigame bien escúcheme mire lo que le estoy diciendo una maldición significa que tú perdiste algo porque cuando yo gano en mi mente está que gané o sea gané gané entonces yo me siento bendecida y agradecida pero cuando pierdo me siento maldecida no sé si a ustedes les pasa yo les estoy hablando de mi percepción entonces subir y 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 subir hasta el infinito porque yo quiero ser los o quiero ser la más rica o quiero ser el superhéroe de la batalla de por allá y entonces se va y sube y sube y sube esa no es la solución pero hay muchas personas que piensan que la solución es subir cuando suben piensan que están bendecidas pero cuando caen piensan que es una maldición y esto es una percepción entonces es una forma de ver las cosas y subir 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 no es una bendición muchachas realmente es un cambio de percepción y es lo que yo puedo ver hoy es lo que yo puedo ver hoy y este libro de romper maldiciones gracias a Dios me está enseñando que romper significa recuperar el mando y el control sobre mi voluntad es tan diferente es tan diferente nada que ver con esta gráfica ahora tú estás aquí estás más abajo que porque como subiste tanto estás más abajo de donde yo estoy porque yo quedé en equilibrio ahora entonces es que pasa venga que yo le doy la mano mi amor venga súbase de allá que nosotros vamos a trabajar en equilibrio venga que usted no está solo venga que aquí quedamos los que usted pensaba que éramos como tontos y no es una maldición lo que a usted le pasó mi amor eso no es una maldición lo que pasa es que tú pensabas que subiendo 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 era que ibas a ganar la gloria y no es subiendo 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 no es así es al contrario es bajando 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 y entrando a tu corazón es al contrario es aplicando la fórmula 4x4x4x4x4 que es activo mi cuerpo activo mi mente activo mi corazón y tengo una relación del alma una experiencia y soy un templo sagrado del espíritu santo y la verdadera riqueza no está en subir 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 sino está en sentirse lleno en sentirse pleno y en ser capaz de adaptarse a la realidad tal cual romper significa recuperar el mando el control sobre tu voluntad pues Dios no te dio un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio si usted ha trabajado en estos 10 años con un espíritu de poder amor y dominio propio y se mantiene en equilibrio choqueme esos 5 que pa y vamos pero si usted es de los que cree que subiendo no cambien su percepción por favor cambie la percepción a usted no le da no le da no le da no todo esto lo vas a lograr como lo logro María Inel pídale ayuda al espíritu santo de Dios pídale a Dios con fe con fe la fe es tener la certeza de algo que tú no estás viendo en este momento va a mejorar tenga fe de que usted va a cambiar y que a partir de esta caída que se pegó y de esta crisis que se pegó va a crear una nueva vida van a ser de nuevo van a ser de nuevo en el espíritu y va a comprender de que se trata una lucha espiritual a ver Marimelta usted si me hace el favor yo no sé si me están escribiendo muchachas porque yo no estoy mirando lo que me están escribiendo yo lo único que quiero es dar a entender como la percepción de la maldición cambia yo pensaba que uno era bendecido cuando subía 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 y entonces si caía entonces yo a esto le llamaba bendición y a esta caída tan tenaz le llamaba maldición pero era mi percepción era mi percepción yo estaba mal yo estaba mal entonces yo decía es que yo me maldijeron no sé yo me decía como perdí todo quien sabe yo que traeré dentro de mí a quien maté quien sabe que estaré pagando quien sabe que haría eso es por culpa de mi padre de mi madre de mis ancestros eso lo traigo en la sangre eso fue que mi abuelo fue muy avaro y entonces ahora traigo el espíritu de por allá y ese espíritu de soberbia y el espíritu de ansiedad y el espíritu de ambición y andaba en una guerra y en una lucha espiritual y es verdad nosotros si andamos en una lucha espiritual pero como nosotros ganamos esa lucha espiritual como ganamos esta lucha porque esto es de la mente esto no es real esto es un esto es una manera de pensar y yo no he cambiado nada de afuera yo solamente he cambiado mi manera de pensar ¿cómo lo logré María Imelda? ¿cómo lo lograste? pidiéndole ayuda al espíritu santo de Dios con mucha fe y diciéndole Dios ¿sabe qué? ya estoy entendiendo listo bendición no es subir maldición no es caer ok estoy entendiendo que tengo tengo que cambiar mi manera de pensar tengo que renovar el espíritu de mi mente tengo que hacer una transformación de mi ADN de todas mis creencias de toda mi estructura de todos mis programas yo lo tengo que hacer por favor señor ayúdame y pedirle con fe para que te sea revelado porque a cada uno de ustedes se le va a revelar Dios de una manera diferente no va a ser igual a mí porque tu creencia es distinta a la mía entonces te va a ser revelado pero a cada uno en particular no hay una receta mágica para nosotros entender porque cada uno tiene una creencia diferente entonces ¿cuál es el propósito entonces María Imelda de la llamada maldición porque hago así ¿por qué hago así? porque es la llamada maldición o sea es una maldición porque se cayó de por ahí arriba que estaba que creía que el cielo o sea que usted era un superhéroe por eso cree que es una maldición y me estoy hablando a mí a la María Imelda de hace 10 años ¿sí? no es nada personal con nadie por favor no malinterpreten es conmigo que estoy hablando lo que pasa es que ya lo estoy viendo como espectadora ya yo no me caí de ningún lado porque yo no he ido a ningún lado porque yo me quedé aquí tranquila porque antes si volaba ya no yo ya tengo yo ya no tengo afán de volar porque mi afán ya no es ese porque ya entendí que el propósito de romper la maldición ahora ¿cuál es el propósito de este virus? este virus es un mensaje métasele en la cabeza virus es igual a mensaje hay un mensaje detrás de este virus María Imelda ¿y cuál es el mensaje? el propósito de romper las maldiciones es fortalecer la fe entonces vamos 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 por partes el virus tan lindo ese virus que cosa más hermosa yo amo ese virus vamos a amar el coronavirus que hermosura yo si lo quiero amar ¿quién quiere amar el coronavirus? yo quiero amar el coronavirus vamos a amar ese coronavirus el coronavirus coronavirus es un mensajero tan bello tan hermoso yo estoy tan contenta y tan agradecida con el coronavirus no Marimelda ¿en serio? ¿y usted cómo me va a decir eso? claro mira que estoy muy contenta porque es que yo estaba tan cansada porque yo estaba bregando a subir a subir a subir y ya me di cuenta que no era subiendo subiendo sino que era que permaneciendo en el equilibrio en el centro del equilibrio está la paz no se te olvide Dios mío Dios tú eres hermoso en el centro en el centro del equilibrio está la paz gracias Dios gracias Dios ¿por qué gracias a Dios? porque me permite porque me permite cambiar cambiar mi percepción de lo que es una maldición y una bendición nada más con el hecho de poder cambiar lo que yo pensaba de lo que era una bendición y una maldición ya con eso ya gané la batalla espiritual la ganó usted no ha ganado nada mi amor apenas está empezando la guerra no importa no importa no importa venga que yo estoy feliz porque veo las cosas desde otra percepción cambié mi percepción bendición no es subir y maldición no es bajar cambié mi percepción y voy a romper maldiciones porque voy a recuperar el control del mando el control de mi voluntad y no importa si estoy en crisis si no estoy en crisis me levanto a las 4 de la mañana a qué hacer lo que yo amo hacer activar mis talentos y vamos a trabajar con nuevas estos son nuevos tiempos estos son nuevos tiempos son nuevas familias son nuevas creencias son nuevo todo lo que viene de ahora en adelante va a ser nuevo y nosotros somos parte de lo nuevo y los que se murieron ok se murieron mi mamá ya se murió se adelantó hace 3 años ayer cumplió 6 años mami te amo donde estás porque el amor es eterno entonces no tengo problemas el perrito se murió hace un año también donde estés en los sueños hasta lo tengo en mis brazos porque como somos eternos entonces cuál es el afán hoy vivimos una experiencia y después viviremos otra no lo sé pero voy a aprovechar este cuerpo que tengo hoy y a darle gracias y a recuperar el mando el control sobre mi voluntad y a decir hoy me hago responsable de mi vida hoy me hago responsable de mí no voy a esperar que me solucione nadie nada afuera porque todo esto todo depende de mí y yo voy a hacer que Dios entre en mi vida y que sea Él quien gobierne mi vida y que se haga la voluntad de Dios y voy a utilizar la oración del Padre Nuestro donde Dios me da el pan de cada día punto y aparte eso es una película eso no quiere decir que uno la viva diariamente hay que estudiarla hay que trabajarla y vamos trabajando bueno mujeres ¿cómo les pareció este gráfico? esto es el SP500 la gráfica de los últimos 10 años y esta es la caída que hubo en la bolsa prácticamente esa caída tan 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 impresionante fue el 24 de febrero que el coronavirus no estaba así pero fue el 24 de febrero que fue en China después en marzo después en 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 marzo volvió y cayó y ahorita en en marzo a finales de marzo se volvió a caer entonces eso ha sido pim 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 desde febrero pam 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 va bajando pero bueno lo que quería explicarles era la percepción de lo que es una bendición y lo que es una maldición yo lo veía bendición era subir maldición era caer nada que ver con lo que es la realidad de hoy y hoy hace ya varios años nací en el espíritu de Dios y nacer en el espíritu de Dios significa otra cosa que es lo que vamos a trabajar en esta semana y espero que seas parte de este grupo de mujeres que estamos siendo parte de una nueva sociedad de una nueva familia de una nueva generación y que rico yo tener y ser parte de estos nuevos tiempos 2020 el 2020 ese equilibrio que maravilla volver al equilibrio que rico muchachas veamos la vida como es como que rico volver al equilibrio nueva sociedad nuevas familias con nuevos valores infundados en Dios que rico unidas echando a un lado los malos deseos que maravilla que bendición tan grande bueno cuéntenme que aprendieron yo creo que mire aquí hay un balance el que estaba en depresión que vivía aburrido le digo óigame y usted que vivía aburrida si podía ir a mercar si podía tener todo de que vivía aburrida y el que vivía estaba muy arriba que se cayó y cayó acá entonces el que está deprimido dice ay no yo no estoy tan mal pero mira que él como cayó uy no entonces ¿sabes qué? yo me voy a parar yo me paro para ayudarle a subir a este que está aquí tan abajo que pesa y este que yo lo había visto por ahí arriba lo vi bajar así venga ay no venga parece mi amor que ahorita la necesitan parece esa depresión que usted ahora quedó en un nivel más alto que el que estaba alto ¿se entiende? es que esto es maravilloso qué belleza y que usted pueda decir ¿sabe qué? si yo voy a voy a salir de esta depresión voy a empezar a activar mis talentos Marta usted tiene unos talentos divinos preciosos Lola la cacerola la voy a invitar y voy a abrir la sala para que Lola la cacerola tan linda mi Lola la cacerola mujeres ¿quién va a entrar aquí a este grupo maravilloso? yo estoy feliz bendecida y agradecida a Lola la cacerola ahí te mando el enlace y lo voy a colocar aquí Lola la cacerola aquí les voy a colocar el enlace a Lola la cacerola para que muestre ese talento nuevos tiempos vamos a empezar unos nuevos tiempos y qué rico estar en este nueva generación en estos nuevos talentos en empezar a trabajar con los talentos con no yo estoy maravillada de verdad que estoy estoy tan contenta tan contenta que hago una fiesta ustedes saben que es uno tener la calma que no tengo que salir de aquí de mi casa porque todo está cubierto qué maravilla qué maravilla poder reencontrarme de nuevo conmigo misma de mí misma Luisa vas a entrar Ana María vas a entrar Angélica muchachas las espero las espero a ver esperen a ver qué es que bueno voy a esperar a que entren mis invitadas de lujo porque tengo invitadas de lujo tengo invitadas súper especiales vamos a ver si entran a ver si se pueden entrar me dicen muchachas y si pueden entrar ahí les mandé el link hola Marcela prima cómo estás don Darío Cardona mi padre hermoso Luz Torres hola cómo estás Viviana bueno bueno mientras que que entran porque hay que esperar un proceso me gustaría que me que me me contaras qué aprendiste y si no yo voy a hacer un pequeño resumencito de lo que yo aprendí entonces romper significa recuperar el mando y el control pues Dios no te dio un espíritu de cobardía sino que te dio un espíritu de amor ay ya llegó ay no hola cómo está Lola la cacerola feliz bendecida y agradecida con el señor ay cuéntame Lola mira que yo tenía unos deseos de verte Lola ay gracias Marimelda gracias cuéntame cómo te ha ido cuando cuando viajaste si pudiste viajar al final sí y cómo te fue en ese viaje ya creo que ya me oyes bien no no te escuché en este momento que estabas hablando no te no te escuché bueno Lola cuéntame quién eres tú te doy el micrófono y cuéntanos de ese lindo talento que tienes Lola la cacerola bueno gracias Marimelda muchas gracias y y que las chicas no van a venir o qué las chicas dónde están pues pregunte a ver Lola haga usted ese trabajito porque usted sabe que es que chicas qué bárbara ya me dejaron solita aquí ay bueno tendré que robar cámara robe cámara y aproveche Lola que este es su momento ok chicas yo soy de Hollywood yo vengo desde Hollywood eh sí yo vengo desde Hollywood porque yo vine a un evento aquí a este lugar arrinconada acá en México en Veracruz a un evento de unos niños que que les van a dar unos dulces o algo así no sé qué hay en ese evento pero vine a darles muchos muchos mensajes de mi padre a los niños oh Lola o sea que o sea Lola que tú trabajas con niños sí ok cuéntame y cuéntame cuál es ese trabajo que haces con los niños no se te escucha Lola qué pena es como no sé si con el micrófono qué pasa se corta sí sí se corta es el internet chicas es el internet cuéntame qué es lo cuál es el trabajo que hace Lola con los niños vas a tener una presentación o ya tuviste varias presentaciones apenas voy a tener una en el día del niño con los niños de aquí de la iglesia de rinconada me voy a hacer presente con los niños primeramente Dios de la doctrina que van a hacer su confirmación su comunión entonces yo voy a estar ahí dándoles un mensajito a los niños de parte de mi padre que les va a mandar un regalito sencillito ahí hay sencillito a los niños y pues sí yo yo me encanta me encantó desde que me dijeron de esto de venir de Hollywood porque yo vengo de Hollywood entonces este me encanta trabajar con los niños porque creo que a veces nos olvidamos de ellos ellos son los que más necesitan amor paciencia necesitan que les digamos que el señor existe mi papá existe mi papá es muy maravilloso y ellos necesitan saberlo yo quiero decirle a los niños que mi papá es bien poderoso y que mientras ellos sigan de la mano de él él va a estar con ellos siempre porque es mentira a veces de que les dicen los papás deja de serlo cero niño que te va a castigar Dios ay no señoras que les pasa eso no se le dice a los niños porque el señor los ama los ama mucho y el señor nos ama a todos aun seamos lo que seamos él nos ama sí qué le parece profe no pues es que yo estoy fascinada porque bueno no es que qué pena que pensé que se había cortado que estoy fascinada me estás escuchando sí ah bueno no ya ya lo que pasa es que creo que estoy mirando la la grabación y entonces está un poquito tarde y por eso me me embolate con el con el sonido Lola Lola qué trabajo tan hermoso el que estás haciendo Lola y cómo cómo hiciste para encontrarte y dónde andaba Lola porque Lola apenas como que salió en estos días cuéntame ese proceso Lola dónde estabas que no habías venido qué pasó cuéntame esa experiencia porque me parece que es muy importante que la gente sepa que te habían olvidado y que estabas por allá en el laberinto del pasado y que todo el mundo no mejor dicho contanos esa esa experiencia de cómo hiciste para volver a renacer y aparecer por aquí bueno chicas yo les voy a contar si es cierto yo espérate yo me arreglo Lola que me voy a tomar un tintico que no llamo la chismosa Lola Lola yo le voy a dar un trago a mi vitamina Lola estoy que llamo a la chismosa para poder asentar a las dos déjate ver que la próxima vez voy a llamar a la chismosa para que se siente contigo y hagan el dúo perfecto pero por hoy vamos a dejar a Lola contar ok bueno como te iba yo contando Marimelda yo fui una niña una niña muy maltratada fíjate a mi mi mamá siempre me decía Lola pásame esto y yo voy mamá yo bien contenta yo siempre le hice caso a mi mamá ya después me volví bien rebelde de tanto saludo que me daba en la cabeza pero bueno me hice una mujer muy rebelde y crecí sin conocer a Dios sí y ya cuando yo conocí al señor conocí a mi papá porque es mi papá cuando yo lo conocí a él ay no qué te puedo decir de él ay desde que yo lo conocí a él me ha ido de maravilla vivo en Hollywood vengo de Hollywood me compra lo que quiero me da lo que quiero sí por eso les digo yo a los niños ¿saben qué? ustedes no estén tristes niños porque el señor los ama todos tenemos errores porque hay veces que yo también me enojo ah sí que no me hagan enojar porque sale la la lolita que traigo dentro sí también a mí me gustaría ver esa lola enojada ¿cómo te enojas? ¿cómo me enojo? ah cuando me dicen algo así como que ay sí te crees la muy muy y yo ah pero mira que me detengo en no decirles nada porque en verdad me detengo mucho pero cuando me enojo se me frunce aquí la ceja así como que como que así como que me papadea así al ojo así como que me va a dar un derrame así cerebral o algo así pero pero me enojo me enojo así como que me agarra dolor de estómago así como que me dan ganas de ir al baño así como que me detengo me detengo me detengo porque si no mi papá me regaña ya no me va a dar Lola como es que se te hace la ceja vení volveme a mostrar que es que como que yo no vi bien a ver yo veo así como que como que como que me tiembla aquí así 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 como que me tiembla me va a dar así un un torsón o algo así no vienes de ver todas esas cosas que me pasan cuando me enojo no chicas yo o sea Lola que usted es bien peligrosa cuando se enoja a usted mejor como tenela de amiga sí sí chicas la verdad ay qué pena Lola que me ay no no Lola no crean que yo me estoy burlando de usted ay no no yo no pienso nada de eso yo sé que soy bella sexy ah porque también soy sexy ya te cuento también soy una mujer Lola yo le hago una pregunta o sea que usted no tiene problemas de autoestima no para nada yo estoy muy feliz si yo me lo propongo si yo me lo propongo yo me lo propongo oye yo tuviera yo tuviera el mejor partido de hombre pero la verdad es mejor vivir sola que mal acompañada porque esos hombres a veces se pasan también quieren prohibir que no me ponga mis vestidos acá sexys y no yo tengo que ser normal porque si no nadie envela la exuberante mujer que soy guapa sexy femenina fuerte o sea que entonces Lola o sea que usted no tiene novio ay no me chiflan por ahí cuando voy pasando me ven ya como ven algo bueno se les antoja el viaje como ves y como yo ando paseando mucho quisieron andar conmigo pero no ni los pelo como crees que voy a hacerles caso no quieren mi dinero nada más y la belleza esta les va a contar no es fácil no hay fácil no 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 es fácil yo veo que yo veo que tú tienes mucha autoestima entonces si claro claro yo si mira voy caminando por la calle aquí en rinconada y me hacen los muchachos y yo espérate cálmate tú en serio en serio todas esas cosas me echan los perros y luego se hago esta corriente porque son bien alos pero bueno aquí sigo aquí sigo chicas ay Lola la verdad que me me has hecho reír con esa con esa tirada de perros que te tiran los perros y todo Lola te hago te hago una pregunta cuando cuando vas a tener la presentación con los niños y y ese contame contame cómo cómo funciona eso de la de la presentación que vas a hacer con los niños contanos un poquito para no sé si si te pueden contratar recibes contrataciones me imagino que viniste de Hollywood y pues tú estás en México en este momento sí yo estoy en México y claro que sí a donde me contraten yo iré si quieren que le dé un poco de risa a sus hijos y a ustedes nomás llámenme ay Lola y tú haces especialmente para niños vas como digamos si hay unas mamás que tienen un cumpleaños quieren que tengan a Lola tienes ¿qué haces en las fiestas Lola con los niños? ¿nos puedes contar un poquitico para qué? y también nos puedes dar tu número de WhatsApp por si de pronto Lola tú no sabes estamos aquí en la televisión y si alguien quiere contratarte desde México para el mundo pero por ahora en ¿dónde es que estás ubicada? en Rinconada Veracruz entonces hagamos una cosa Lola yo voy a colocar aquí Rinconada Rinconada a ver déjame yo escribo Lola porque hay que aprovechar este momento tan maravilloso Rinconada Veracruz México México perfecto entonces el número del WhatsApp ¿cuál sería Lola para yo escribirlo? WhatsApp por ahora tengo el número de aquí porque ya ves que yo soy de por allá y pues no me agarro aquí señal pero te voy a dar el de aquí ok dime cuál es el número para que lo tenga la gente y te pueda hacer contrataciones para las fiestas de los niños es 2 79 ah pero perdón desde como es en México tengo que colocar y es WhatsApp tengo que colocar más 5 cierto si 7 o 2 el país de México es 2 ok perfecto 5 2 2 279 2 279 112 112 47 47 70 70 Lola espérate un momento Lola la 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 para contrataciones y y diversión de niños y claro claro en este momento diversión a los niños a los niños nada más que eso sí les digo a mí me encanta hablar de mi papá yo voy a hablar de mi papá de las maravillas que mi papá ha hecho en mí porque mi papá cuando yo conocí a mi papá él me sacó de una depresión que yo estaba a punto de quererme quitar la vida y de muchas otras cosas porque también le llegué a echar a esas cosas feas que no deben de tomarlas niños pero yo voy a hablar de mi papá siempre voy a hablar de mi padre voy a dar testimonio de lo que mi papá ha hecho en mí de que él es un hombre muy bueno y maravilloso no se crean niños que el señor es malo no para nada él no te castiga te castigan los hechos que tú hagas si tú te portas mal te va a ir mal si te portas bien te irá bien estarás bien bendecido por el señor ah no pero es que ese mensaje está muy lindo y además los vas a hacer divertir y además les vas a le oh my god mira Lola de verdad que me encanta me encanta que estés aquí me encanta haberte conocido haberte visto y cruzado por mi camino que rico yo te tengo una amiga pero bueno ella después me imagino yo que ustedes dos irán a poner de acuerdo y ella irá a salir contigo no sé cómo van a ser pero bueno por ahora me alegra muchísimo y me gustaría que pronto nos dieras algún mensaje no sé si ahorita tendríamos niños o al menos a las mamás de los niños porque la verdad que Lola me he dado cuenta que los niños pues con esta crisis que estamos viviendo y con todos estos papás que están tan angustiados y tan desesperados ¿qué mensaje les darías a esta a estos nuevos niños y a estos papás que están en esta crisis ¿qué mensaje les daría Lola? pues yo les diría a esos padres que no se desanimen que no pierdan la fe porque el señor es muy bueno él nos ama y está pasando esto para que hagamos conciencia y nos acerquemos a él él quiere que le hablemos él quiere que nos conectemos con él y por medio de la oración de que hagamos cosas buenas vamos a estar conectados con él entonces hay que tener fe ante todo él no nos va a abandonar jamás va a permitir que nos pase algo porque él no nos manda enfermedades las enfermedades a veces nosotros si nos creemos esas cosas como por ejemplo tocaste el tema de la maldición si yo me creo que ya ahorita no tengo dinero y me creo que ya me hicieron esto que ya doña la vecina doña pelos tristes me echó cucarachas y no sé cuántas cosas si yo me creo de todas esas cosas yo las voy a creer las voy a crear chicas pero si tú tienes al señor en tu mente y en tu alma y en tu espíritu nada te pasará solo hay que confiar y tener mucha fe en el señor y a esos niños porque por aquí hay unos niñitos que son mis fans desde que llegué me aman por aquí tengo unos niñitos les voy a decir que no estén tristes porque aquí fíjate lo que está pasando esos maestros son bien quién sabe cómo les pusieron mucha tarea a los niños cómo que van a estar haciendo tareas imagínense la depresión de estar encerrados porque no los dejan salir porque ya ni al 4 pueden ir a jugar fútbol porque viene la policía y los corretea cómo ves eso y todavía la presión de estar encerrados de no hacer nada de no jugar de no disfrutar del aire y del día encerrados y todavía que haste una planta que haste otra y que chamaco ven acá que tienes que hacer la planta no pues no ahora que también la comida también nos reducimos en la comida en el papel de baño también pues todas esas cosas no hay que hacer hay que apiadarse de los niños niños no decaiga el ánimo mijos a pasar pronto esto verán con toda la fe del señor y el poder del señor vamos a salir adelante de esta crisis y ya verán pronto viene la victoria de mi padre y entonces se van a acordar de mí se van a acordar de mí que hermosura Lola que Lola que Lola tan hermosa yo te amo Lola 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 por favor estás haciendo un trabajo tan hermoso con esos niños porque es verdad lo que acabas de decir Lola o sea estamos en cuarentena estamos encerrados y fuera de eso les ponen la presión de que tienen que seguir en la escuela más los papás que tienen que hacer de profesores hoy de verdad esto es Lola eh hasta la cabeza duele de pensar en eso no no hay tiempo no hay tiempo para tantas cosas tiempo debe de haber tiempo para para Dios ahí es donde debemos de tener tiempo para Dios sí señora tenemos tenés toda la razón y Lola definitivamente tienes una misión eh Lola imagínate que que eh precisamente eh hoy estaba hoy estaba mirando bueno Lola tú estuviste en el taller sí ay contanos contanos que aprendiste Lola me gustaría saber que aprendiste Lola en ese taller ay ya se me olvidó no no es cierto sí me acuerdo bueno yo aprendí en este taller que hay altas y bajas hay altas y bajas pero siempre pensamos que las altas son bendiciones del señor ajá y también pensamos que las bajas pues son maldiciones de quién sabe de quién de la cucaracha muerta o del ratón oxidado como que le hicieron una brujería y todo y como iba de bien y que ya la vecinita me tiene envidia y que ya la otra vecina también y que ya me echaron el trapo amarrado con cara de bugdó y cuántas cosas más pero Lola o sea que le hicieron hasta mal ojo porque yo llegaba a pensar eso ay tú eras así tú eras así Lola usted y yo tenemos muchas cosas de qué hablar sí muchas muchas te tengo mucha información Maribel usted me tiene una información muy importante yo creo Lola que vos vas a llegar más más frecuentemente acá este programa porque es que esas cosas cierto Lola que esas cosas la gente no las dice no nadie y muchos vamos a la iglesia y vamos ahí que ay que Dios y que no sé qué y que no sé cuándo y ya por acá que el huevito y que limpia la niña y que no sé qué que la rameada y que vete a ver a fulanita ¿cómo? ¿cómo vas a ir a la iglesia si vas pensando en cosas que no debes? aquí en este mundo hay un solo Dios el más poderoso de todos y si tú crees en Dios Él te protegerá si tú vas de la mano de Dios Él te cubrirá así te hayas dado que fulanita me sacó una foto ay mija me hubieras avisado para mandarte a mí y ponerme en pose porque la verdad en esa salí muy fea Lola o sea que la gente cree que esta caída fue un hacha un mal ojo de un mal ojo de una vecina ¿tú crees? ay Lola Lola tú eres maravillosa es que así es aquí así es aquí en muchos lugares pero la verdad es que no saben cuando tú estás bien tomada de la mano del Señor nada te pasará vale vale la pena sacrificar muchas cosas por Él porque Él te da todas las victorias que no te imaginas en serio wow Lola la verdad que eres eres maravillosa yo te yo te amo yo te amo muchísimo y te agradezco mucho ya estaríamos hablando cuando puedes regresar yo sé que tú eres una mujer muy ocupada y obviamente hay que agendarlo entonces vamos a a ver y me alegro muchísimo que puedas darle alegría a estos niños en esta crisis y en esta realidad que estamos viviendo porque qué bueno podernos como salir como un momentico de esa pesadilla dejar de estar mirando cuántos muertos van y y divertirnos y divertirnos un poquito de verdad que te agradezco muchísimo Lola y espero verte prontamente en este programa que es tu programa y que recibas muchas muchas contrataciones en este en esta crisis que se necesita tanta alegría y tanto buen humor gracias gracias amén que así sea y así va a ser así va a ser entonces pues aquí estaré presente para cuando usted quiera señora Marimel claro estamos en contacto usted usted y yo somos hermanas casi hermanas ya me uno a usted yo soy su hermana así como que somos familia somos familia exactamente así es que nada más dígame usted y yo rapidito me presento aquí rapidito eso está perfecto ya sabes Lola que estamos todos los días a las 11 11 hora colombiana perdón hora New York y entonces si estás por ahí vamos a tener que agendarlo obviamente porque sé que eres muy ocupada y entonces a ver qué día también para para que estés acá y bueno Lola y tus amigas te dejaron ¿no? ¿cómo ves? qué niñas ahora sí me abandonaron aquí en el ring yo solita pero no estábamos sola estábamos con mi papá exactamente donde dos o más se reúnen ahí estaré yo o sea que ya ya somos tres me alegra muchísimo o seguramente lo que querían era que tú pudieras darte la expresión y robarte el show vamos a cambiar vamos a cambiar la percepción claro 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 nos vemos entonces con la ayuda de Dios mañana si puedes venir y si no esta semana ya lo agendamos ¿listo? ya agendaré un día gracias Marimela bendiciones para todos chao bye bye chao chau chau co chau chau